Bienvenidos al lado oscuro de la luna, soy Meredith Montero en este laboratorio digital de Benevisión, muy bien acompañada de mi amigo el terapeuta Astru Balcanache con una conversación que no arrancada y ya está buenísimo. Interesante, tabú y de lo que más nos gusta hablar de cosas que normalmente no se hablan en cualquier otros espacios. No se habla en ningún espacio, no se habla en casa y teníamos como la intención de buscar información hasta en la web y hay muy poca información. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy Astru Bal? Hoy vamos a hablar de precisamente un tema tabú incluso en las páginas web porque es tan sensible el tema que vamos a hablar el día de hoy que pocos se van a atrever a hacer lo que vamos a hablar hoy, hablar sin tapujos sobre la sexodiversidad desde la mirada transgeneracional e incluso desde la mirada de nuestro sistema cultural, familiar e incluso social. Tenemos muchísima información de toda una generación que está buscando pertenecer a un género y que no todo el mundo ha podido identificar a qué género está como perteneciendo. Sin embargo, cuando nosotros como terapeutas buscamos a través de las constelaciones del transgeneracional, del árbol familiar, de la herencia, cómo influye ser homosexual, bisexual, transgénero y lo que podemos hablar, bueno, de la comunidad del abecedario, porque cada vez le van metiendo más letras. Claro, pero ese no es el tema, sino qué heredamos, cómo son los secretos, las lealtades, cómo influye energéticamente, cómo marca un doble, porque en todos los programas que se hacen, en todas las terapias hablamos de que tenemos un duelo porque mi mamá falleció, porque mi mamá tuvo una pérdida, un aborto, porque papá quizás fue infiel, porque tengo problemas con el dinero, pero no se habla en ningún lado sobre cómo influye el ser homosexual, transexual, bisexual o cómo te identifiques en la dinámica, en la línea del amor a través del árbol. Cuéntame más, Astru. Fíjate, y una observación que hay que tener clara acá, incluso para quienes nos están viendo, nos estén escuchando, es como que un disclaimer. Lo que van a empezar a escuchar ahora no lo podemos escuchar desde la sensibilidad común y corriente que tiene este tema, hay que hablarlo con la seriedad y con la profundidad que implica. Por ende, no nos vamos a caer a pasiones en ciertas cosas y una de esas es entender que una cosa es la energía que es femenina o masculina, dependiendo de cómo la expreses, y otra cosa es cómo estés viviendo tu sexualidad, tu orientación de género o tu expresión de género. Sí, queremos poner claro que vamos a trabajar desde la energía, desde la terapia energética y no queremos caer en este momento, es que si naciste niño, si naciste niño. Estamos hablando de una preferencia en el que tú te sientes identificado con algún tipo de género que no sabes todavía quizás si salir del clóset o no. Y tampoco, como hablábamos anteriormente, debemos ponernos un cartel de qué género soy o con quién tengo preferencias sexuales. Pero fíjate algo, vemos incluso películas de época donde era muy normal hacer esas fiestas, esas orgías que estaban mujeres con hombres, incluso no se hablaban de que eran homosexuales o no, pero estaban todos con todos. Y eso se quedó callado. Después, en ninguna película podía salir nada. Ahora vemos en el cine que se vuelve a abrir toda esta información, que no queremos acotar si es bueno o malo o no. Estamos hablando de energía, pero en ese hueco nacieron personas, hay historias familiares y no se podía hablar. Era un secreto. Usted no sale del clóset y qué horror tener un hijo homosexual. O se puede casar, cásese y hágalo con su vida lo que quiera, pero cásese porque ante la sociedad hay que tener y guardar las apariencias. ¿Qué pasa con esos secretos, esas lealtades, esos bucles, esos tabú y cómo influyen en las siguientes generaciones a través de un transgeneracional? Ahora sí entramos en el tema. Ahora sí, fíjate. En función a eso, cuando hablamos desde el secreto o desde esa situación, ¿por qué creemos que hoy en día ese tema es tan abierto? No es porque la sociedad tan como tal ha evolucionado, porque llega un punto que como sociedad ya no podemos tapar que eso existe. Y el efecto que tiene la sexodiversidad hoy en día es simplemente para decir todo lo que mis ancestros callaron, por lo que los martirizaron, porque los golpearon, porque los obligaron a vivir una experiencia que no es nada agradable, porque no es agradable que tú tener una orientación sexual que sea homosexual, bien sea gay o lesbiana, te obliguen a tener una experiencia sexual para tener hijos, porque eso es igual, es una violación. Por supuesto. Entonces, para poder compensar toda esa historia, viene ahora que pasamos, como digo yo, de ridículo al absurdo, de que ahora es lo que llamamos la inclusión forzada, que tampoco está bien, porque hay que entender, no, una cosa es querer ser libre y otra cosa es aprovechar de eso y que como ahora yo soy libre, tú me tienes y yo ya va, yo no te tengo que hacer nada. Tú allá, yo acá. El hecho de que yo respete que tú existas, tú también tienes que respetar que existe la desidencia. Igual que las religiones. Es correcto. Podemos convivir todos en paz sin necesidad de que me enseñes todo el tiempo el por qué yo estoy cometiendo un pecado. Es correcto, porque ahí es donde estamos diciendo el excesivo uso de la información puede dañar y en eso pasa en el transgeneracional y ahí voy con que... Claro, los dos extremos. Es correcto. Lo que se guardó en la época de nuestros bisabuelos y abuelos y lo que está ahora de que es un exceso. Daña el árbol, trae enfermedades, trae igual problemas con las parejas y trae estancamiento económico, trae absolutamente todos los bloqueos. Es así, porque fíjate, las personas que salimos del closet, por decirlo así, me incluyo, cabe destacar, somos las ovejas negras y somos lo que retamos normalmente a la familia en extremo conservadora. O sea, en una familia que es extremadamente conservadora, siempre va a salir, como que dice, por ahí una cabra loca. Y bueno, ajá, me tocó y lo asumí y bueno, ajá, aquí estamos. Sí, claro. Pero ahí la diferencia, como digo yo, es desde dónde los estoy experimentando. Porque si me hubiese yo quedado con lo que es información de páginas web, de lo que es el bombardeo mediático, yo estaría de los que hacen, ¿cómo se llama esto? Las carrozas, las cuestiones. Sí, estarías en otra cosa, en otro mood. En otro mood. Pero ¿por qué yo critico eso? Porque llega un punto de que si tú exiges respeto, respeta también. Por supuesto. ¿Qué pasa con el tema de la sexodiversidad? Llega un punto que nos pasamos de, yo quiero que me respeten, ajuro. Y allá va, con calma. Y la otra es, yo quiero que tú seas, ajuro. Ajuro. Entonces, estamos en el mismo punto de la obligación de ambas partes y ahí entra alguien en el sistema a decir, yo lo voy a sanar. Si por ejemplo, comparamos la obligación en estos momentos de que me acepten o de tener oculta mi, bueno, no sé, mi preferencia sexual o cómo me siento. X y soy parte de la comunidad. ¿Ok? Es lo mismo que comparar lo que pasaba con nuestros abuelos de voy a tener hijos, pero cuando estoy a puerta cerrada tengo un amante de mi propio género. Es exactamente igual. Fíjate, y aquí nos ponemos un poco más contentosos. Ajá. Cuando trabajamos asuntos de infidelidad desde la mirada sistémica, podemos estar siendo leales al amante de mi ancestro. No necesariamente a que mi papá se fue con otra o que mi mamá fue la otra. O sea, tú te conviertes en el amante. Te conviertes en el amante. Y cuando desde la dinámica sistémica te conviertes en el amante, la pregunta es casi siempre, no, es que esa fue la otra mujer. Si es la mala. O, pero lo que quiero mostrarte es que no necesariamente es el género. Ajá. Que a veces, en una sola congelación me pareció de que el amante del papá era otro hombre. Porque la, ojo, yo no lo quise confrontar porque uno como constelador a veces se queda y dice, bueno, si hay información que es secreta, yo no sé qué para violentar el secreto. Sí. Pero la constelación y el movimiento daba porque la energía la representó un hombre. Y un hombre que era dos metros. Un tipazo, un tipazo. O sea, una energía masculina muy fuerte. Y yo dije, güey, ¿qué pasó aquí? Y se dio toda la constelación. La persona no se dio cuenta y yo dije, desde el constelador yo no puedo decir porque es mi interpretación al final. Claro, pero si tú como terapeuta te das cuenta de eso en una constelación y te lo pregunta, vamos a decir, el paciente, la persona que se está constelando, allí sí le puedes decir, mira el género. Mira el género. Sí, sí se puede. No le dices, es que yo creo que no. No, míralo. Mira el género. ¿Qué información te da esto? Si hay alguien que dice, yo me imagino y no sé por qué o dijeron que mi tío, mi sobrino, X, nunca salió del clóset porque nunca le conseguimos pareja, porque bueno, lo asumimos ahora que este es un tema mucho más abierto. ¿Cómo estanca el nacimiento de otros proyectos en esta generación? Porque tú dices, pero ¿por qué a mí no se me da nada? Porque todo es una mentira, todo es oculto, sobre todo con las parejas. Le podríamos decir, revise si hubo alguien homosexual, bisexual, X. Vamos a hablar de diversidad de género en el árbol y aunque no lo sepas, el árbol te lo dice para que lo sanes y lo liberes. Más allá que desde los proyectos, porque es interesante mirar que los proyectos incluso también tienen una energía. Un proyecto, por ejemplo, de una fundación para niños es una energía femenina, es una energía más maternal. Un proyecto de, mira, voy a montar un emprendimiento para ayudar a la gente a aprender a negociar. Me vuelvo coach de negocios y eso es un emprendimiento con energía más masculina. Si lo vemos desde esa perspectiva, eso te puede dar indicios de que hubo, como digo yo, que esta es la segunda vez que lo voy a repetir en el día, como un coito de interruptos en algún lado de la historia y algo que se quedó como que se pasmaba. Pero más allá de eso, hay que mirar cómo yo me relaciono con el género. ¿En qué sentido? Si yo soy hombre, soy homosexual, pero me cuesta relacionarme con los hombres, ahí es donde se puede dar indicios de algo pasó. Aquí atrás hay algo. Te doy un ejemplo. Yo asumo que soy homosexual, que soy lesbiana, pero resulta que tengo problemas con mi jefa, con mi hermana, con mi vecina, con todas las mujeres, que yo no quiero nada con ellas, ¿ok? A nivel de pareja. Oye, pero las mujeres me hacen la vida imposible. Allí tengo que revisar qué pasó con esa energía femenina que estuvo castrada en el árbol familiar. Es correcto. Eres un crack. Eres un crack, ya va, necesito. Misterio. ¿Cómo descubriste esto? Porque yo estudio transgeneracional y ahorita sentí que se me hizo un... A ver, ¿cómo llegamos a eso? Porque hay que entender no lo que estás viviendo, sino hay que entender cómo se manifiesta el fenómeno. Hay que... A ver, y eso es normal, y si no se ha constelado y estos temas les va gustando, es normal que tenga confusiones entre un problema y un fenómeno. Diferencia, por favor. La diferencia... El problema es una situación. Mira, resulta que yo tengo un cuadrado y resulta que la pieza que tengo para anclar en el cuadrado es un triángulo. No da, no da la cosa. La cosa no da. Pero, ¿qué pasa si en todos los cuadrados que yo tengo en mi vida, en diferentes aspectos, en la salud, en el dinero, en el amor, en el romance, cuando me acuesto con mi esposo, con... Siempre tengo es un triángulo y todo lo demás cuadrado. Ahí hay un fenómeno. Se va repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Y cuando yo veo el fenómeno, es cuando yo me siento decir, ya va. Vamos a quitarle, como que dice, la máscara a estos actores. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a verlo como una energía. Si lo vemos en energía, y tú dices, aquí hay algo que está pasando. Hay algo que no se ha sanado. Claro, yo quiero acotar. Que lo vamos a sanar y lo vamos a liberar porque crea un bloqueo, crea un fenómeno, algo que te hace bulla. No porque sea una enfermedad en el árbol. Ni es que hay que sanar porque la persona era mala, porque era homosexual. No, no, no. Estamos hablando de eso. Esto no es terapia de conversión. O sea, no. Esto no es terapia de conversión. Estamos hablando de que hay cosas que se pueden estancar en tu vida y se repiten. Tenías hechos mil terapias. Y no he escuchado a nadie que hable de que hay que sanar la diversidad de género. Porque antes ni siquiera existía esa palabra. Y nuestros bisabuelos, abuelos, tíos, primos y muchos de nuestros padres quizás se tuvieron que quedar callados. Y esa es una energía que no fluye. Y señores, la energía del sexo está relacionada con la plata. ¡Hay que constelar! Definitivamente, no solamente que hay que constelar, sino que tener en cuenta que lo que vamos a hacer... A ver, vamos a recapitular lo siguiente. Vamos a ponerle orden. Vamos a ponerle orden. ¿A quién no le gusta disfrutar un orgasmo? A todo el mundo. Pero, ¿qué sucede? Aunque es demasiado rico experimentar el orgasmo, tú necesitas entregarte. Y para poderte entregar, necesitas quitarte esos tabúes. ¿Qué te va a ayudar la constelación o qué ayuda una constelación familiar cuando trabajamos la sexodiversidad? De que cuando usted esté en ese proyecto, en ese proceso íntimo amatorio, pueda disfrutarlo. Que si le hacen el salto al tigre, que sí, que sí. Que yo ahora quiero averiguar si hay algo que tengo que constelar. Estoy hablando en serio. Con todo gusto. Mira, que yo te traje aquí los muñequitos. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Te parece? Con todo gusto. Porque, fíjate. ¿Esto qué es? Estos son los figurines. Normalmente, cuando uno constela en procesos individuales, uno utiliza o bien sea figurines, que son estos cositos que están aquí. ¿Verdad? Eso tiene diferentes colores. Algunos que tienen colores, otros no. Sí, hay otros que son plantillas. Exacto. A mí me gustan mucho las plantillas para saber quién faltó. Ok, eres más curioso. Ahí. Goloso. Bastante. No, vale, vamos a entrar en... Ya va, as grubal. Así. Ok. Vamos a entrar como terapeuta porque es que él se las trae. Estas conversaciones son muy buenas. Soy oveja negra al final del día. Y me regalaste además un cartel que yo veo todos los días que dices tú eres la oveja negra de tu familia. Y además lo amo. Gracias por eso. Pero vamos a entrar en el modo terapeuta. Ok. Los figurines. Los figurines. Tenemos humanos y tenemos símbolos o figuras abstractas. ¿Para qué? Para representar energías. Ok. Sí. Entonces, podemos hacerlo de manera... Yo soy curioso y yo digo, yo como oveja negra también trabajo de una manera distinta. Perfecto. A mí no me suele gustar que me digas que quieres trabajar. Ok. Lo que sí quiero que coloques es la intención. Por ejemplo, ¿cuántas? Las energías que vas a utilizar, ¿cuántas son? Que necesitas. Esto lo hacemos con medio porque ya hay un cierto nivel de conocimiento. Claro. En otro proceso sería otro tipo de entrevista. Pero, ¿cuántas energías piensas utilizar por el momento? Dos. Ok. Solo dos. Vamos a sacar... Miren, esto está interesante. Vamos a ver qué sonido... ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Tienes esto y así tal cual. Ahora... Me voy a concentrar. Estoy de verdad concentrándome porque vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Ok. Tienes figuras aquí, estas y tienes acá. Ok. ¿Dónde sientes que están esas energías? Allá. Ok. En la caja. Para que ustedes vean. Sí, ahí se ve perfectamente. El golpe fue... Esto. Ok. Esa es una. Esta es una. Ponla donde quieras. La segunda energía. ¿Puedo agarrar una de afuera? Sí. Sí, esta. ¿Trabajamos con esas dos? Estas dos. Ok. Vamos a hacer... Recogemos los figurines. Recuerden que estamos constelando todos los secretos del árbol familiar y la biodiversidad. Yo no sé, no tengo ni idea si algún familiar tuvo que, oye, sufrir callado, no pudo disfrutar de decir abiertamente... A mí me gustan las mujeres, me gustan los hombres, yo soy otro género y castró cualquier cantidad de cosas en su vida y yo quiero liberar, sanar y drenar toda esa energía para que mi generación y toda la que viene pueda disfrutar de su sexualidad, de su prosperidad, del amor, de la salud, de la espiritualidad, como quiera. Y sobre todo de que cuando trabajamos esto, trabajamos la creación. Ok. Y cuando la creación no tiene límites, pero si hay algo, como digo yo, un coito, se interruptó en nuestro transgeneracional. Cada vez que yo vaya a crear un trabajo, una oportunidad, eso va a quedar como estancado y va a llegar hasta cierto límite. Volviendo acá, si tú miras esto, te explico un poco. Estos figurines, vamos a imaginar que esto es la cara de esta energía y este lado es la cara de esta energía. Aquí tienes un espacio en blanco, literalmente. Tú colócalos como quieras. Esta lo pongo acá y esta la pongo abajo. Ok. ¿Dónde está para ti, en esta representación, el pasado? Allí, el amarillo. ¿Más allá en la figura? ¿En qué espacio? ¿Dónde está el pasado? Allá, aquí. Aquí es pasado. Ajá, aquí es pasado. Este futuro. Ese futuro, exacto. Y este es presente. Sí. Ok. Si yo hago esto, ¿qué pasa en ti internamente? Sentí que me estaba acelerando. Ok, como taquicardia. Como taquicardia, sí. ¿Ahí? Ok. Esto parece brujería. Pero no lo es. Yo sé que no. Si yo hago esto. Mira, me siento más tranquila, no sé por qué. Ok. No me dio la misma taquicardia. Es que el otro, sentí como nerviosismo, ¿qué es esto? Ok. Si yo hago ahora esto. No, no, no quiero. No, así no. No. Así sí. Sí, me da más calma. Ok. Me da más calma. ¿Y si yo hiciera esto? Relajada. Completamente relajada. ¿Dónde se siente mejor? Allí. Allí, fíjate. Esto, ¿tú sabes qué energía le pusiste aquí? Pasado, sí. Ajá, arriba del pasado, debajo. Sí, ya sé qué energía le pusiste. Esta es una energía, esta es otra. Confrontarse, mirarse cara a cara y ser honestos, esto genera inquietud. Ok. Pero esta es como, yo te busco. Esta es una energía más explosiva, esta es una energía más pasiva. Más pasiva. Sí. En este sentido, el movimiento fue, aquí volviendo a la parte que me gusta hacer como medio poético en esto es, mientras no me veas, yo estoy en paz. Ok. ¿Te dice eso algo a ti? Sí. Ok. Ok. Podemos estar juntos, pero no hay una cercanía. Aquí es como que, como si estamos aquí, está este malo, bueno, yo sé que está ahí. Sí, yo lo asumo, pero me estoy haciendo loco. El Willy, o sea. Claro. Y quien se está haciendo el Willy es este. Ok. No este. Ok. Este se esconde. Ok. Este busca. Ok. Este le da miedo que lo vean. Este quiere ver. Entonces, la forma en como calza pareciera estar aquí. Ok. Esto como tal no es una constelación. Sí, simplemente es un ejercicio de poder ver todo lo que uno siente. Ni siquiera es que cree. Todo lo que uno dice, ok, está aquí en la cabeza, pero mira, tú, 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 se me aceleras el corazón. Entiendo. Entonces, para este movimiento, la pregunta sería, ¿qué hace falta para que este, que es el que está entre el presente y el futuro, pueda ver en paz al pasado? Ahí entramos ya, me salgo de la constelación y me voy al mundo del coaching. ¿Qué hace falta para que este pueda ver en paz el pasado? Y este, ¿qué hace falta para que se sienta en paz con ser? Verse, 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 ¿qué tal si hacemos esto? Y hablamos ya qué, ya de pano. Exacto. Eso es lo que estoy entendiendo, por lo menos lo que siento de tranquilidad. No sé con quién voy a hablar, pero tengo que hablar con un gentío. ¿Qué tal si vas a ponerle no? Ahí salió la burbujita. Tal cual. Porque hay que hablar con alguien. Aquí esto te estoy diciendo, aquí hay una conversación pendiente. Hay que hay una conversación pendiente. Sí hay una conversación pendiente, pero una de las partes no está preparada para hacer esa conversación frontal. Una de las partes es como que... Me da la sensación que es este. Es correcto. Es este. Él es como que, como esas personas que si tú le vas por un lado... Se mete por el otro. Por el otro. Son como una guabina. Entonces se resbala. Entonces, no, mira. Vamos a hablar. Y quizás, porque lo hice con toda intención, moderando la intensidad del movimiento. No sé si te fijaste que en algún modo fue muy... Sí, fue muy brusco. Y en otro fue más sutil. Ok. Porque es como una manera de decir, ¿cómo yo le llego a este mensaje? Ok. Y a ver, y esto pasa con todo. Cuando nosotros vamos a averiguar algo en nuestro pasado, bien sea desde la mirada sistémica, bien sea incluso que voy a hablar con mi abuelita, de que... Poco a poco, un tecito, un cafecito, abuela, tú no sabes qué tal. Mira, yo tengo un truco mejor. Esa conversación, cuéntame, cuéntamelo ya. Un postre. Sí, vale, que tú no sabes qué. Mira. Mira, qué buena. Mira, por cierto, tú no te acuerdo. La gente quedó buenísimo. Noten un pedacito de torta de pan y por ahí se van y le preguntan, ¿pero sabes quiénes son mejores que las abuelas? Las tías abuelas, para darte toda la información del árbol. Y hay un momento que se abren tanto, quieren sanar tanto, que te echan todos los cuentos que ya muchos tienen detalles, otras no, pero hablan y tú puedes constelar esto. Y fíjate que lo que se siente es paz y calma, sobre todo si tú has pasado por procesos de infidelidad, por cosas que no puedes concretar con la pareja, por cosas que no puedes concretar de trabajo o por cualquier proceso creativo, que tú crees e indica que todo está perfecto y de repente te dejan con el vestido puesto, el proyecto se cae, no te dan el permiso, la gente se fue a comprar pan y nunca regresó. ¿Sirve todo eso? Se fue a comprar kerosene en polvo. Yo, no, yo tengo un cuento. A mí me dijeron, voy a comprar pan y vengo. Y todavía están haciendo el pan. Todavía están haciendo el pan. Me pasó. Ese es otro tema. Ok. Sigamos aquí haciendo el movimiento. Fíjate, en función a esto, y cuando vemos nuestras historias, y si lo llevamos al tema que estamos conversando hoy, aquí habría que preguntarse, y este es un tip que pueden mirar, cuando hay mucha... Sí, ok. ¿Puedes decirlo? No, no. Ustedes quieren que lo diga, ¿verdad? Sí. Dale, dale, dale. Estoy sintonizando el wifi. Dale, que aquí podemos decir todo, porque además es súper importante. Espiritualidad, dentro de un sistema familiar, casi siempre hay gente de la sexodiversidad, y sobre todo, transgéneros ocultos. Ok. ¿Por qué? Explícamelo. A nivel espiritual, si tú te vas a regiones de la India, si tú te vas a regiones más hacia los chamanes, quienes eran oficialmente, dentro de la tribu, reconocidos como... No como homosexuales. Superioridad. Ni siquiera como homosexuales, sino que eran personas que aunque fuese un cuerpo masculino, ellos se identifican como mujer. Como una mafrodita. Exacto. Ajá. Ajá. Este, esos son personas que le dicen que tienen la energía de toda la vida en sí, porque tienes a nivel equilibrado ambas energías. Entiendo, sí. Y la fuerza espiritual que le daban al clan eran las personas que daban las mejores recomendaciones, eran las personas más sabias, eran los que daban la fuerza para poder acompañar de manera amorosa. Ajá. Entonces yo, que no sé si ustedes vieron la película de la cabaña, que uno llora a mares. No sé, yo terminé, porque además acababa de pasar unos pocos años de la muerte de mis hijos, y yo me tuve que poner la almohada en la cara, o sea, casi que me deshidraté. Vean, se llama la cabaña. Es hermosísima. Es la cosa más hermosa del mundo, y te habla de cómo todas las religiones tienen esa energía femenina y masculina. Y eso es lo que te lleva a pensar, y no se vayan a, los más religiosos no se vayan a poner intensos con lo que voy a decir, que Dios a lo mejor también es transgénero. Sí, que tiene las dos energías. Porque él como tal sostiene desde una fuerza maternal cuando estamos en crisis, pero también nos da la fuerza masculina cuando necesitamos, mira, es hora de que enfrentes este proceso. Sí, cuando hablamos de eso es llevar a un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Es correcto. No importa cómo hayas nacido, no importa tu religión, pero que esté todo puesto en la balanza. Es correcto. Ahora fíjate algo. Con permiso, voy a retirar esto de aquí. Gracias a ambos. ¿Cómo para no dejarlos? La información me llegó, me llegó, fue buena. Te quiero hacer una pregunta. Bueno, vamos a ver qué consigo aquí. No, esa no me gustó, porque esta pregunta es seria. Vamos a ver. No, esto no me sirve, José, estos sonidos no me sirvieron. Lo va a hacer sin sonido. Ok. Una persona que dice, ¿sabes qué? Tengo poco tiempo que salí del clóset. Ok. Y bueno, yo no tengo que estarle diciendo a todo el mundo cuál es mi preferencia sexual, pero sí quiero constelarme, porque cuando fui adolescente sufrí muchísimo, porque la gente me mira raro, porque quiero estar fuerte, porque todavía tengo el shock de decirle a mi mamá y a mi papá. Y bueno, estoy en un estado de conciencia completamente distinto. ¿Para qué sirve la constelación, el transgeneracional y estas liberaciones, incluso tú como COAS? ¿Por qué tienes que hacer ese proceso de sanación? Fíjate, y se los quiero comentar, porque más o menos pasé yo por exactamente el mismo paso. Al principio uno, y de hecho mis papás me lo reclamaban mucho, y hoy en día entiendo ese reclamo, que más allá de que era por la sociedad, es un tema de cuidarse uno mismo. Claro. Es decir, no tienes por qué salir con un letrero ahora, no tienes que vestirte de una manera distinta, no tienes que actuar de una manera distinta. Ahora, tu sexualidad y tu vida personal es tuya, pero mientras tú más la divulgues, que eso es lo que no entienden las generaciones actuales, le das permiso a los demás a que opinen y se metan en esa historia. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Y esto puede ser un arco contradictorio. Ahora, el exceso de yo divulgar esa información es el mismo abuso que puedo sufrir cuando me sacan a mí del clóset, o cuando me forzan a mí a estar con otro género. Sí, lo que hablábamos al inicio. Es correcto, solamente que el abuso ya no viene de afuera, el abuso me lo estoy generando yo mismo. ¿Para qué sirve ahora todo esto? Es decir, si alguien me llega, no es que yo quiero constelar mi homosexualidad, eso no se constela. ¿Por qué? Porque tú eres ya. Primero, porque no es nada malo. No es malo. Apenas que te cause un conflicto, a lo mejor de tristeza, de que estoy ansioso, de que tengo miedo, eso sí. Y ahí se constela es el fenómeno de la tristeza, el fenómeno de la ansiedad que me da, de que me descubro, o que vivo en permanente miedo. O a una enfermedad, porque incluso al tener tantas emociones reprimidas, tu cuerpo puede sufrir. Empieza a somatizar. Claro. Entonces, tú puedes constelar que vivo en secreto mi homosexualidad. Entonces, lo que constelas es el secreto. Quienes vivieron presos, quienes fueron secuestrados, quienes tuvieron que ocultar historias. Tú constelas el fenómeno del secreto. Que es un secreto a nivel del clan. Del clan. Que tú lo estás somatizando, lo estás viviendo a través de la homosexualidad, es otra cosa. Pero es un fenómeno. Pero luego que pase eso, que superas, por ejemplo, el proceso de identificar para dónde va. Ah, es que yo estoy triste porque, más allá de que sea homosexual, es porque mis abuelos murieron secuestrados. Entonces, el vivir con secretos, a mí me genera tristeza. Un ejemplo. Ok. Después de que tú lo miras, que es la otra parte que a mí me gusta y lo he hablado en estos días. El hecho es entender de que la constelación tiene un límite ahí. Ahí tú tienes que empezar a mirar otras cosas. Y tienes que empezar a mirar otras cosas y no que luego, con el tiempo, después que lo constelaste, le vas a seguir echando la culpa a que todo esto me pasa por mi, no sé, situación de género, mi preferencia, como lo quieran llamar. O sea, ya, pues, ya. O sea, basta. Basta, exacto. Es como el meme, ya no. Sí, ya no basta más. O sea, sí, hay cosas que hay que constelar, pero también que me fueron infiel, que la pareja fue tóxica, que yo soy terco. O sea, ya hay un momento que tú mismo tienes que decir, basta ya de este tema. Y para poner, basta ya. Y seguir tu vida. A veces que la gente no sabe cómo hacer un basta ya. Claro. Y ahí es donde entra el coaching. Ahí es donde dice, ok, ¿cómo estás con los límites? ¿Cómo estás con la gestión de tus propios límites? Porque hay gente que, por ejemplo, le gusta ayudar y comprometerse y estar siempre disponible y tus planes. ¿Y dónde está el tiempo tuyo? Y la disponibilidad y el servicio. Es correcto. Es igual con esta preferencia de género. Y ahí lo que falta es energía masculina. Ahí lo que falta es energía de fuego. Es decir, hasta aquí. De aquí para allá es tu territorio, te lo respeto. ¿No te gusta mi territorio? ¿Se puede decir grosería? Sí, todas. Ok. Vaya. Gracias, dale. Vayan a una caravana de... Dale, vayan a lavarse el... Ajá. Y vayan a... Ya saben quién. ¿Sí? Pero esto es mi vida. Cuando yo tengo la fuerza de yo decir, esta es mi vida, te guste o no. Esto es mío. Así voy a vivir. Ahí estoy trabajando en mi energía masculina. Más allá de que si soy homosexual, si soy... Más allá de todo eso. Porque hay que partir de que la naturaleza es. Y si en todo el reino animal, solamente que nosotros somos animales en teoría más racionales, aunque hay ciertos animales que no. Pero, ajá, volviendo al punto que pierdo foco. Aquí ya hubo la conversación, tú me entendiste. Este... Más allá de eso, en todo el género, en toda la diversidad, biodiversidad, existe esto. Entonces, eso es. Yo creo que con todo esto que hemos visto hoy, uno, podemos constelar, hacer una liberación de un transgeneracional o de una constelación que son completamente distintas, aunque van al mismo punto. Es correcto. La liberación y la sanación del clan se hacen diferentes, pero es básicamente la sanación del árbol familiar a cualquier persona. Pero, más que sanar, que tú digas, yo quiero ser, no sé, un hombre con barba, pero utilizar tacones, o una mujer con senos, pero vestirme de hombre, eso no es problema. Lo que se va a constelar o se va a liberar en estas terapias, ¿cómo te estás sintiendo con eso? Es correcto. Porque el que es heterosexual está igual o hasta peor. Realmente a veces, y muchas veces hasta peor. Claro, se tenía que decir, y se dijo, ¿dónde están los aplausos aquí hoy? No, este no es. Estoy perdida hoy, vale. No, este tampoco es. No, pero... Ese. Aplauso. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Porque, ¿qué sucede? Bien. Bien. ¿Qué sucede? Cuando miramos esto, incluso, ¿cuál es la desventaja del heterosexual, hombre o mujer, que siempre va a estar en su polaridad? Sí. Y supuestamente en la aceptación de la sociedad. Muy en supuestamente, porque detrás de bastidores no sabemos. Sí. Porque incluso en la heterosexualidad, y aquí me van a disculpar nuevamente. Dale. Al hombre no le gusta gemir en un proceso, cuando está teniendo sexo, porque dice que lo ve poco masculino. Porque lo ve gay, porque lo ve gay, lo ve gay, claro. Vamos, disfruta lo que estás haciendo. Claro, por favor. Y en la intimidad. Más rápido. Pero, vamos a hablar de esto. Ajá. Yo me estoy poniendo creativa. Es que Andrúbal saca cosas de mí. Oye, bien, bien chévere. Entonces, ¿sabes qué? Yo tengo muchos amigos que pertenecen a la comunidad. ¿Ok? A la comunidad LGBT plus. No me sé ni siquiera todas las... Yo hablo de comunidad, son todos mis amigos. ¿Qué me contaban? Mere, las citas, ¿ok? Los tipos con los que salgo, todos están casados, tienen hijos y las esposas, ni se imaginan. ¿Ok? Si eso no se libera, ¿qué problema tiene esa persona? Ojo, si no le causa remodimiento plomo, con quien usted quiera. Pero se pueden sentir frustrados, se pueden sentir los heterosexuales que no pueden salir del clóset. Porque, oye, le tengo que... Debo tenerle respeto a mi esposa, a mis hijos y a mi familia. ¿Cómo voy a seguir? Que mi noche de pasión es con un tipo. ¿Qué les castra? O sea, el dinero, lo concreto, la energía masculina como tal, para poder llegar a esos proyectos, para tener la casa, para que los negocios se le den. Porque la energía masculina son esas raíces, es el tronco del árbol, ¿no? Vamos a suponer esto. ¿Viste cómo me puse? Sí, sí. ¡Oye! Vamos a mirarlo así. Está una pareja, ¿verdad? Ajá. En algún lado está papá y en algún lado está mamá. Ajá. Ustedes verán quién. Y tienen unas parejas de hijos. Ajá. ¿Verdad? La sexualidad de esta persona... A punta de que si bien yo estoy aquí... Ajá. Yo puedo experimentar, bien sea, porque voy a representar un caso. Ok. Con personas menores que yo, pero de mi mismo género. Ok. Es decir, por ejemplo, si hay una mujer, va a estar con otra mujer, pero 20 años menor. Menor. Entiendo. ¿Por qué suele pasar eso así, sobre todo en el mundo homosexual? O sobre todo de la sexodiversidad, porque no es solamente homosexual, también son... Sí, sexodiversidad. En la sexodiversidad. Porque la mayoría de los homosexuales o de la sexodiversidad, como no vivieron la época de la adolescencia, con una sexualidad libre, que pueden explorar, pueden romper el primer corazón... Sí, agarrarse la mano, mandarse el peluchito, la cosa tenía que ser escondido. Tenía que ser muy, 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 muy escondido. O incluso quienes no lo vivieron, entonces van a experimentar esa etapa de la vida y van a quedar en la etapa de la sexualidad como un bucle. Como un adolescente. Y son adolescentes sexuales. La mayoría de los homosexuales son adolescentes sexuales. ¿Qué buscan es esto? No importa que estén casados, no importa que tengan hijos. Y no importa que estén casados o emparejados con personas de... Es correcto. Lo que se acepta en la sociedad. Es correcto. ¿Qué implica esto, entonces? Implica varias cosas. Primero, que esta persona no ha crecido ni ha madurado sexualmente hablando. Segundo, que esta sexualidad que hay aquí en esta pareja puede ser ficticia. Entonces, cuando yo soy el hijo de esto, ¿yo fui bien en el mundo a qué? ¿A qué? No. No. Son personas que pueden estar como que perdidas. Y les va a costar conseguir algo donde sentirse plenas. Porque aquí te hice por obligación. Y entonces ahí entramos en temas como que, mi sieno fue por obligación. Claro. No pertenezco a esto. No pertenezco a esto. Entonces, ¿para dónde voy? Entonces, cuando miramos esto, incluso con mucho más lupa, aquí hay un sentido de, este me traicionó. ¿Cómo van a ser mis parejas? Si es una mujer y este es un hombre. Mi papá me traicionó. Fue mi primera traición. Entonces, lo que va a venir... Traición, traición, traición y traición. E incluso traicionarte a ti mismo. Es correcto. Y si es hombre, el hijo, aquí es, no sé cómo ser hombre. Porque la figura que tengo también me traicionó. Y puede ser, no sé cómo ser hombre porque decido ser homosexual. Ojo, no es que esté mala. Estamos hablando desde la parte terapéutica. O tan sencillo como que me quedo en casa y la mujer es la que provee. La mujer es la que hace todo. Yo no defiendo. Tengo una energía tan baja que me convierto en un hombre sumiso. No solamente sumiso, sino como estaba el programa de televisión en su momento, un palomino vergara. Ah, palomino vergara. Sí, mi amor. Porque para la sociedad, él, como esto está en secreto, para la sociedad, yo soy el propio. Claro. Pero en la intimidad es, sí, mi amor. Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Lo que tú digas. Claro. Entonces, aquí, cuando digo es que no sé ser hombre, me refiero a eso, a la toma de la energía de la fuerza. A la energía de la fuerza. Del discernimiento, de la capacidad de tomar una decisión. No lo sé hacer. De lo concreto. Porque si él no pudo tomar una decisión tan importante, entonces, ¿cómo lo voy a poner a ser yo? Eres un crack. Siempre a la orden. Siempre a la orden. ¿Sabes qué? Esto me dieron ganas de llorar. Porque me metí tanto en estas conversaciones que dije, oye, qué sufrimiento. Sí. Qué sufrimiento. Y si ustedes están pasando por algo de eso y no se sabe en la historia familiar, ¿por qué no buscan ayuda? Sería bueno. Porque quizás te estás ahogando, no sabes, y ese sufrimiento va pasando de generación a generación. Ese vacío, él no puede decir, tengo que quedarme callado, mi vida todo es un secreto y no sé por qué. Porque quizás esta generación a mi familia no le prestan atención, no le paran, pero eres tú mismo. Es correcto. El que cierra la puerta. Busca ayuda, libéralo. Ojo, no estamos hablando que no somos psicólogos, no somos psiquiatras. Estamos hablando desde un constelador, desde una especialista del transgeneracional y desde otro tipo de terapia. Quiero acotar eso. Y fíjate. Estamos hablando de la parte energética. Y hablando de la parte energética y transgeneracional. Aquí hay un truco para a veces llegar a este tipo de historias. No siempre llega aquí, pero sí revela el sufrimiento del plan. ¿Cuánto de nosotros, cuando nos preguntan cuál es tu propósito de vida, dicen ser feliz? Ser feliz. Todo el que tenga como propósito ser feliz en su árbol, lo que más se esconde son lágrimas, dolor y tristeza. Infelicidad. Porque es lo que te está pidiendo el plan. Queremos ser feliz. La pregunta es, a veces, ¿por qué me cuesta tanto ser feliz? Y ahí, la causa del sufrimiento. Vamos a constelar a toda esa gente. Con todo gusto. Haz drúbal. Gracias. Te quiero, te admiro, mis respetos. Y yo a ti mi corazón. Y nos despedimos bailando en el lado oscuro de la luna. Pero yo te quiero hacer unas preguntas. Se me había olvidado, que nos hacen a través de las redes. ¿Qué sucede en un transgeneracional cuando un familiar es transgénero? Fíjate, ¿qué sucede? Si es oculto, van a haber temas de cómo experimentar la sexualidad. Pueden haber puntos donde no me siento cómodo con mi cuerpo. Porque eso es el síntoma. Por ahí tú le puedes ir llegando. Esas cosas pueden ir pasando. Otra pregunta que me hacen esta vez con las redes sociales, porque normalmente le echo las culpas a mi equipo del lado oscuro de la luna. Pero hoy este tema lo vamos a tomar con seriedad. ¿Qué podemos heredar de nuestros antepasados que han sido homosexuales? Ay, esas preguntas a mí me encantan. Que podemos heredar muchos dones espirituales. Sobre todo espirituales. ¿Por qué? Porque con los antepasados homosexuales lo que vamos a heredar, si somos sus dobles o si venimos a trabajar eso, es el balance de la energía. Al principio va a costar. Que me siento como que... Sí, ahí. Por ejemplo, yo puedo decir que yo soy un hombre más femenino. Soy más suave. Hasta que, como digo, yo soy un ser de luz. Pero si me obligan, yo paso. Mira, te estén. Te quedo pendejo. Perdón. Ajá. Vuelvo. No, no pides perdón que te quedo buenísimo. Porque es verdad. A veces uno necesita esa fuerza determinante. Pero el tener homosexuales en tu historia te permite encontrar el balance. Y la última pregunta que nos hicieron también aquí en el lado oscuro de la luna. ¿Qué podemos sanar con una terapia transgeneracional? Y yo le agrego con una constelación. ¿Qué podemos sanar? Mira, el límite se lo pone usted. Realmente. ¿Qué puede sanar? Todo lo que usted esté dispuesta a sanar. Porque también hay que reconocer que... Yo puedo reconocer que eso es un problema de mi familia, pero no lo quiero tocar. Porque me duele demasiado. Porque te duele demasiado. No lo quiero tocar. Y tampoco puedes ser tú capaz de decir que quizás tu hijo, tu sobrino, tu nieto son homosexuales o tienen diversidad sexual. A ellos no les da vergüenza, pero a ti sí. Busca trabajar con una constelación o con otra generación. Es correcto. Porque lo que hay que trabajar en esencia en esto es la mirada compasiva, el amor y sobre todo la aceptación de que no todo es ni como me enseñaron ni como yo veo al mundo. Asdrú Balcanache, aplausos. Gracias por este temazo. Chicos, yo creo que deberíamos sacar un segundo capítulo. Con todo gusto del mundo. Del lado oscuro de la luna. Como aquí siempre nos vamos bailando a vivir la vida y dale. Chao, gracias por acompañarnos en el lado oscuro de la luna. Esto estuvo buenísimo y vamos a liberarnos. Sí, porque el tema también estuvo denso. Me hiciste sudar y electrocutar a unos cuantos. Chao, chao, chao. Puedes bailar también. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.